¿Cómo que el Lago de los Cisnes es la tercera película? ¿Como que el Lago de los Cisnes es la tercera película? Como comenté anteriormente, Barbie Rapunzel fue todo un éxito. Así que Mainframe, empresa que producía las películas de Barbie, puso en marcha la siguiente película apenas había iniciado el siguiente año. ¿Podrán pegarla una segunda vez? Pues claro que sí, hicieron muchas películas de Barbie. Esto es Barbie Rapunzel. La película comienza con Barbie y Kelly pintando, pero Kelly no tiene inspiración, así que Barbie le cuenta una historia. Barbie cuenta sobre un bosque misterioso que resguarda un palacio oculto por una muralla invisible. Esta es Rapunzel, la protagonista de la película. Este es Hobbit, un personaje secundario. Y esta dragona morada es Penélope. Las orejas de Hobbit detectan la presencia de Greta, la madrastra de Rapunzel. Silencio, mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. Llega Greta y al mero estilo de la madrastra de Cenicienta la reprene por no hacer sus tareas. Y mientras le preparan un té a Greta, descubren un pasadizo secreto que casualmente se abre cuando una cuchara salió volando. Sí, como si estas cosas pasaran. Bajan por el pasadizo donde descubren una foto de Greta con un hombre al que le borró el rostro. Y también descubren un peine dedicado a Rapunzel de sus padres. Y pues a Rapunzel había dicho Greta que la habían abandonado. Después Greta se toma una siesta y Rapunzel regresa al pasadizo. La dragona morada rompe el piso y descubren que abajo hay un túnel donde hay aire. Por lo que intuyen que conduce afuera del palacio. Y Rapunzel se aventura sola. Efectivamente sale del castillo y descubre que como a un kilómetro existe un reino. Un reino donde todos son amables. Miren esos niños, hasta pasan brincando. Mientras tanto en el castillo, Hobbit escucha que el padre de Penélope la está buscando. Pero a ver, ¿cómo pudo saber eso? ¿El dragón este venía hablando solo? ¿O lo estaba pensando y las orejas del conejo este pueden leer la mente? ¡Ah, los misterios de la vida! El dragón este reprende a su hija por no practicar sus habilidades de dragón. Ya saben, escupir fuego y volar. Pero Penélope no puede y su padre se decepciona. De forma poco sutil. Es alta, muy, 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 pero muy alta. ¿Muy alta para un poderoso dragón? Es que nunca sonríe. No cuando está conmigo. Regresando a las afueras del reino, vemos a esas tres niñas y su caballo. Pero una de las niñas cae en una trampa. Pero Rapunzel está ahí para rescatarla. Y a su vez la rescata a un joven. El tipo este es el príncipe del reino. Pero no se lo dice a Rapunzel. Lo que sí le dice es que la trampa esa la hizo el reino enemigo. Dirigido por el malvado rey Guillermo. Suena el reloj y Rapunzel se tiene que ir. Y la comadreja esta la ve por ahí. Y va de chismoso con Greta. Rapunzel platica con sus amigos sobre el hombre que conoció. Pero se pone el triste porque no le pregunto su nombre. Greta le cuestiona por haber salido. Y le pregunta el nombre del vato que conoció. Pero como Rapunzel no lo sabe. Greta destruye sus cuadros y sus pinturas. Y como acto final. Hace que su habitación se transforme en una torre. ¡Ay cabrón! Conocemos el nombre del príncipe. Y su parentesco con este niño. ¡Stefan! ¿Sí? Nada. Me alegra que seas mi hermano. New York City, boy. También conocemos a su padre. Y vemos que le tiene mucho rencor al rey Guillermo. No hay rastro de los jinetes del rey Guillermo. ¡No se saldrán con la suya! Rapunzel duerme y escucha el llamado del príncipe. En el mítico momento donde sube a la torre con la ayuda del cabello de Rapunzel. ¡Oh! 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 Pero era solo una pesadilla. Rapunzel pide un deseo justo cuando una estrella fugaz estaba pasando por el cielo. Y el peiné se transforma en un pincel. ¡Ay cabrón! Dos guardias siguen buscando a Rapunzel. Pero son ahuyentados por el dragón ese. Después vemos que se celebra el cumpleaños del príncipe. Y los guardias estos le cuentan al príncipe que no pudieron encontrar a Rapunzel. También vemos que los hombres del rey Guillermo atacaron al reino. Fue a la de cámara. Pero solo desescombraron un poco. ¡Ja ja ja ja! No habrá fiesta de cumpleaños. ¡No mientras yo viva! Penélope y Hobbit recogen vallas para que Rapunzel pueda seguir pintando. Pero ¿qué clase de pinturas podría pintar solo con color rojo? El papá de Penélope la reprende por no ser como debería de ser. Y ella le dice que no está segura de querer ser aterradora y mala como son los dragones. No estoy segura de querer ser tan aterradora como dicen. Ni de querer causar miedo y mucho menos ser mala. ¡Suficiente! Durante siglos un imponente dragón ha significado poder, valentía y lealtad. Lo sé padre. Lo siento. ¿Es mi imaginación o estoy notando aquí desarrollo de personaje? ¡Cientos! Rapunzel comienza a pintar y descubre que es un pincel mágico. Bueno Kelly, listo. La lección es, o tienes talento y técnica o tienes un pincel mágico. Eso hubiera estado mejor pero pues no pasa. Por accidente descubren que la pintura sirve como un portal también. Rapunzel lo traspasa y llega hasta con el príncipe. Rapunzel por fin se presenta pero no deja que el príncipe le diga su nombre. Rapunzel le pide que lo ayude a encontrar al fabricante del pincel. Van con un platero del reino y él le dice que ese es un trabajo de su hermano. Pero que no lo ha visto en mucho tiempo porque vive en el reino del rey Guillermo. Oh no, ¿qué estamos haciendo? Somos unos monstruos. Greta se acerca al castillo y Penélope decide ir por Rapunzel para que Greta no le haga nada a su padre que la estaba cuidando. El príncipe invita a Rapunzel a su fiesta y Rapunzel acepta. Aparece Penélope y el príncipe así de a la perga un dragón que habla. Hobbit entretiene a Greta, Rapunzel vandaliza una puerta para crear otro portal. Ah no mames memorícense eso eh, la puerta y la pintura eh, porque no mames más adelante. No mames y les contar que es lo que pasa ¿no? Y llegan a tiempo. Rapunzel se aprueba vestidos que crea con su pincel. Estoy seguro que sacaron algún juguete de esto. Hasta que usa el vestido de la muñeca. La comadreja esta roba la invitación y hace que se entere Greta. Greta enojada le corta el cabello y descubre el portal mágico. Que también destruye. Junto con el pincel mágico. Y luego lanza un hechizo a la torre de Rapunzel para que no pueda salir. Torre, torre de paredes ardientes. No liberes a tu prisionera si tu corazón miente. Y que ese hechizo nunca nadie pueda romper. Greta encadena al dragón por no educar a su hija. Y por fin conocemos al rey Guillermo que planea atacar en plena fiesta. No habrá fiesta de cumpleaños. No mientras yo viva. Nunca le perdonaré lo que ha hecho. Federico pagará. De una vez por todas. Ah, la vergüenza es la voz del Batman, ¿no güey? Greta llega con el cabello de Rapunzel. Y el baboso del príncipe cree que es ella. Inteligente, ¿no? Obvio todo era una trampa. Tonta, pero que funcionó. ¿Qué les digo? Greta comienza a atacar al príncipe. Mientras tanto Penélope encara a su padre en lo que es quizás la mejor escena de toda la película. Rapunzel salvó tu vida. Y tú ni siquiera lo sabías. Ella estaba libre y regresó únicamente porque yo se lo pedí. No, no lo sabía. El dragón se vuelve bueno y le dice que el hechizo solo detendrá a Rapunzel si esta miente. Y pues, sí, no le pasa nada. El dragón les dice que tienen que volar por encima de la muralla y que ella puede porque es un poderoso dragón. Nunca has fallado en tu devoción a tu amiga a pesar del peligro. Ahora veo que realmente eres un poderoso dragón, Penélope. Y estoy orgulloso de ti. Arco de personaje completo. Y pues sí, Penélope puede volar por encima de la muralla. Arco de personaje completo. El príncipe sigue huyendo de Greta y sus hermanos lo ayudan. El rey Guillermo por fin llega a la fiesta como con ocho soldados. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo carajos planeaba atacar un reino con ocho hombres solamente? ¡Ah, los misterios de la vida! Los dos reyes empiezan a pelear torpemente. Supongo que es la edad. Llega el príncipe y se une a la pelea. También llega Greta y nos damos cuenta que Greta y el rey Guillermo se conocían. Y Greta cuenta que por despecho raptó a Rapunzel, hija del rey Guillermo. Originando el malentendido entre los dos reinos. ¡Ay, cabrón! Llega Rapunzel a encarar a Greta. ¿Trajiste a tu amigo conejo contigo? Porque sería un estupendo entrada. Empieza otra persecución y Greta parece haber acorralado a Rapunzel. Pero es una trampa. Rapunzel envía a Greta de vuelta a la torre con la pintura que había hecho anteriormente en esa puerta. ¿Ven? Les dije que se lo memorizaron. Estuvo chido. Todos los hechizos se rompen, menos el de la torre. ¿Por qué? ¡Ah, los misterios de la vida! Así que Greta queda presa. Mientras tanto en el reino Rapunzel se encuentra con Batman. Digo, con su padre. Y después de tanto odio, los dos reinos y los dos reyes se perdonan así nomás. Ok, eso estuvo muy forzado. Rapunzel se casa con el príncipe. Esperen, ¿y por qué invitaron al platero a la boda? ¡Ah, los misterios de la vida! COVID, Penélope y su padre se quedaron en el palacio. Rapunzel conoce el mar. ¡Ah, no mames! Como el chavo del ocho, ¿no güey? Y vivieron felices por siempre. Barbie le dice a Kelly que su pincel es mágico y que la magia viene del corazón. Ok, veo una constante y es que las historias de Barbie son buenas, pero no tienen nada que ver con el dilema de Kelly. Y aún así funcionan para que Kelly se motive. Barbie Rapunzel es... Eh... Mucho mejor película que la anterior. Las limitaciones de la película anterior se ven mucho mejor rescatadas en esta. Por ejemplo, las locaciones, aunque sencillas, se las ingenian para darle profundidad para que se vean lugares más espaciosos, como en el palacio de Rapunzel. Jugando con los pasadizos, habitaciones, pisos. La música también está de puta madre. Los personajes secundarios están muy bien trabajados. También la antagonista, que tiene una motivación y una razón de por qué hace las cosas de manera creíble. Como villana sumamente superior al rey ratón del cascanueces. Realmente puede sentir que tiene prisioneros a los buenos y también parece invencible. Hasta la manera en como la derrotan recalca que la única forma de hacerlo era usando la inteligencia y no la fuerza. Pero lo mejor de todo es el arco argumental de Penélope. En poco tiempo logran plantear su problemática, que en este caso es que su padre espera algo de ella sin poder cumplirlo. Y lo hacen de forma detallada. Mientras su padre la reprende de forma negativa, Un dragón debe ser aterrador y temido por todos quienes lo ven. Rapunzel la alienta de forma positiva. Algo simple, pero que le da tridimensionalidad al personaje. Al final su padre entendió el mensaje y la motiva de una forma más positiva. Ahora veo que realmente eres un poderoso dragón Penélope y estoy orgulloso de ti. Ahora, la película no es perfecta. El arco del conflicto entre reinos está poco trabajado. Lo mencionan seguido, pero no ahondan en ello. Tal vez porque tenían poco tiempo o porque creían que el giro final iba a explicar todo. Y sí lo hizo, pero se vio muy forzado. Y pues también resulta absurdo. Y cuando se resuelve es tan poco creíble que sinceramente arruinan todo lo que habían logrado en esta película. Pero como otra cosa rescatable, a partir de esta película se empieza a notar que intentan colocar más lenguaje cinematográfico a las películas. Como aquí, o aquí, o aquí. En conclusión, es una película decente, es buena y es una gran adaptación del clásico cuento de Rapunzel. Mucho mejor que Enredados. ¿O no? Se me estaba olvidando. Si quieren que haga el reviewment ahora sí de Lago de los Cisnes, este video tendrá que llegar a 35 likes. El otro llegó a 20 muy rápido. Entonces, 15 más está bien. Para ver si les sigue interesando. Si no, no hay problema. Haré el reviewment de otras películas. ¿Alguien me pidió hombres de negro, creo? Tal vez lo haga. Soy Erick Santiago, alias El Oso. Nos vemos en la siguiente función. Una historia urbana bien narrada, mi hermano. Ojalá nos sigan permitiendo entrar a sus casas. ¡Alante, señor director! ¡Vámonos ya! ¿Por qué no desalojamos el lugar? ¡Ahora, Pete! ¡Vete! ¡Gracias!